La vocación de servicio, la valentía y el compromiso fueron premiados. Al celebrar el Día del Bombero, el presidente municipal de Huizquilucan, Carlos Iriarte Mercado, reconoció la labor de quienes arriesgan su vida todos los días. Esta tarea de ser bombero, o estar en una cocavación, o estar en un desastre natural, o en un siniestro, requiere no nada más vocación, requiere también la vitalidad y claridad en las ideas, orden en los valores y enormes principios. Y esos principios no podemos sino nosotros como gobierno seguir fomentando y fortaleciendo. Unidades de emergencia, palas, picos y equipo de seguridad fueron algunas de las herramientas que Iriarte Mercado entregó a los cuerpos de rescate con una inversión municipal de 5 millones de pesos. Si este equipo se significa, en una punta de partida, para decirles que el presidente municipal, su cabildo, está con lo vendido con ustedes, que así sea. Y si este equipo se significa, en una iniciativa, en parte de toda la sociedad, a quienes arriesgan la vida, por la vida y patrimonio de los demás, que también así sea. Estas acciones son muestra del compromiso del gobierno de Huisquilucan, a fin de proteger y ofrecer un mejor servicio a quienes habitan en el municipio. Antena 125, Karina López. Gracias por ver el video.